Hola a todos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos con la entrada en calor, ¿sí? Son cuatro ejercicios, son cuatro vueltas y fíjense que tienen la flechita porque es 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Ejercicio número uno arranca con oblicuos bicicleta Ejercicio número dos vamos con plancha ejercicio número tres sentadillas y ejercicio número cuatro sentadillas alto termina y otra vez repito, sentadillas alto sentadillas plancha y oblicuos hasta cumplir las cuatro vueltas bien vamos con el trabajo principal ejercicio número uno vamos a arrancar con peso muerto lo vamos a trabajar con bidón espalda derecha leve flexión en las rodillas fíjense que dice peso muerto o buen día si no puedo localizarlo o siento que lo estoy haciendo mal hago buen día una pierna adelante la otra atrás leve flexión o extendido esto es una pierna y ya la otra ejercicio número dos desplazamiento lateral el corpito ya ahí empieza a levantar puntuaciones fíjense la intensidad cada uno se la va poniendo vamos con ejercicio tres y ejercicio cuatro ejercicio tres lo vamos a trabajar yo por ejemplo tengo mi scale cada uno va buscando lo que tiene en casa si ok colchoneta el bidón recuerden apoyar bien la espalda para pull over y como quiero que trabajemos dorsales brazos bien estirados bien siguiente ejercicio burpes más alto juguete yo en este caso agarré el camión de juguaco si bien burpes vamos con los dos últimos ejercicios ejercicio número cinco y seis bíceps con toalla acá esto todo me lo están preguntando ya vamos a agarrar la colchoneta la toalla si fíjense vamos a hacer como la vamos a agarrar si uno toma martillo si acá pueden apoyar la espalda o hacerlo en el aire vamos a subir y extendemos bien subo y extiendo cuando extiendo hago fuerza con las piernas para empujar y ahí lo vamos a localizar ahí o ahí si y por último salto soba yo por ejemplo no tengo soba agarré un cacho de cable corté el cable así no veo más televisión y ahí vamos vamos a meterle pila son 40 segundos por 10 de pausa son seis vueltas al final de cada vuelta puedo tener una macro pausa hidratarme y volver a continuar o hacerlo de corrido vamos todavía saludos 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 saludos